Las manos son uno de los lugares más visibles y usados de nuestro cuerpo y como es obvio las arrugas aparecerán inevitablemente allí, si te gustaría reducir la apariencia de estas en esta parte de tu cuerpo hoy en de todo en salud te mostraremos una receta que te ayudara con ese propósito, para esto necesitaremos, aceite de oliva extra virgen, bicarbonato de sodio, la preparación es muy simple, solo debemos agregar una cucharada de bicarbonato de sodio e ir agregando aceite de oliva hasta que se forme una consistencia cremosa sin que esté demasiado líquida o demasiado seca, luego podemos aplicar esta en nuestras manos usando una esponja con movimientos circulares, déjala actuar por 10 minutos y retira con agua y jabón. Este tratamiento de dermoabrasión casera se deberá hacer al menos 3 días a la semana, de esta manera en menos de un mes empezarás a notar los resultados. La efectividad de este remedio se basa en que el aceite de oliva combinado con el bicarbonato de sodio ayudará a retener la humedad de las manos, igualmente hidratará, renovará y nutrirá la piel, con lo cual se conseguirá unas manos más suaves, terzas y flexibles. Así que si tus manos están mostrando los pasos de los años, usa esta receta, comprueba sus propiedades y cuéntanos que te pareció. Esperamos que este video te haya sido de utilidad, recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte y si aún no te has suscrito, suscríbete todos los días subimos videos nuevos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!